¡Hola! Ya estamos aquí con el segundo vídeo del mes de las camisetas, como os dije la pasada semana. Durante los lunes de este mes vamos a proponer ideas fáciles y sencillas para modificar una camiseta básica y poder tener una camiseta algo más curiosa y súper bien de precio, porque estas camisetas básicas no son caras. El mes pasado, en la semana pasada, perdón, hicimos una camiseta donde poníamos un ciervo con tela de cuadros escoceses. Os dejo una foto para que la veáis. Y esta semana la segunda propuesta es con una camiseta básica añadirle por detrás una botonadura. Así, de esta forma. Podemos llevarla cerrada totalmente o cuando venga más el calorcito, llevarla abierta. Como habéis podido ver en las fotos del principio del vídeo. Yo he utilizado todo esto, he reciclado de una camiseta, de una camisa, perdón, que tenía por casa. Le he cortado la parte delantera donde viene la botonadura, las dos solapas. Y nada, además de decorar una camiseta, he reciclado una camisa vieja que ya no utilizaba. Pero si no tenéis ninguna camisa que queráis reciclar o no os apetece, simplemente en los mismos pasos, cortaríais los trozos de tela de unos 5 centímetros. Uno para esta parte y otro para esta. Y luego ya al final tendríais que añadir el paso de poner ojales y botones, pero los pasos son exactamente los mismos. Así que nada, esta es la segunda propuesta del mes de las camisetas. Espero que os guste y si os interesa y queréis ver cómo la he decorado, quedaos a ver el vídeo. Bien, pues los materiales que vamos a utilizar para hacer esta segunda camiseta van a ser una camiseta. La parte de los botones de una camisa vieja que tengamos por casa. Evidentemente, si no tenéis una camisa vieja por casa, podéis utilizar dos tiras de tela y luego haríamos los ojales y pondríamos los botones. Pero yo creo que así reutilizamos una camisa y es más fácil porque ya ojales y botones viene todo hecho. Fliselina, tijeras y alfileres. Y nada, una vez que tengamos todos estos materiales, empezamos con la segunda camiseta. Vamos a empezar preparando la parte que vamos a incluir a la camiseta. Como he dicho antes, en los materiales yo he cogido un trozo de una camisa vieja que tenía por casa y he cortado la parte donde vienen los botones. Si no tenéis ninguna camisa vieja por casa, simplemente dos tiras que tengan la misma medida, unas 2 pulgadas o 5 o 6 centímetros. El procedimiento es exactamente el mismo, lo que pasa es que al final tendríamos que hacer los ojales y poner los botones. Eso ya como cada una quiera. Y entonces el primer paso va a ser pegar una pequeña capa de fliselina en los extremos de la tira que va a ser lo que vamos a poner en la camiseta. Ya lo he explicado en muchos vídeos, entonces yo ya tengo pegada la primera parte. La fliselina tiene una parte rugosa que es la primera que tenemos que pegar. Es importante que os acordéis que hay que pegarla en el derecho de la tela, o sea, donde están los botones hacia arriba. Para adelantar, como os digo, yo ya he pegado la primera parte y ahora nos quedaría despegar la parte rugosa del papel para que nos vuelva a pegar y esto ya lo pegaríamos en la camiseta. Así, espero que podáis verlo. Lo despegamos todo a lo largo, hay que poner un centímetro a lo largo de las dos partes. Y una vez que tengamos esto, pasaríamos a preparar la camiseta. Ahora vamos a pasar a preparar la camiseta. Esta es la camiseta, otra vez una camiseta básica, blanca. Yo la he cogido blanco porque, bueno, me parece que combina mejor con todo, pero podéis cogerla del color que más os guste o de la que cojáis, de la que queráis. Entonces, vamos a doblarla a la mitad. La doblamos bien a la mitad. Y en la mitad debería, marcamos con una tiza, yo ya lo tengo marcado para ir adelantando, veis que lo tengo ya todo marcado, la mitad de la camiseta. Entonces, ahora ya nada, estiraríamos. Aquí está toda la línea. Y vamos a cortar. Cogemos la tijera y cortamos sin miedo, que no nos dé pena estropear la camiseta porque nos va a quedar una camiseta muchísimo más chula que tal y como está. Así que es verdad que puede parecer así un poco crimen cortando una camiseta que está totalmente nueva y sin estrenar. Pero ya veréis que chula nos va a quedar. Camiseta cortada. Y ahora cogemos la parte de los botones. Desabotonamos para separarla y vamos a coserlas. Previamente vamos a pegar por la segunda parte de la fliselina que tenemos pendiente. O sea, vamos a poner, por ejemplo, aquí los botones. Tienen que pegarse así, del revés. Vale, bien. Vamos a empezar por esta. Entonces, quitamos toda la segunda parte de la fliselina, que recordemos hay que pegarla al derecho de la tela. Quitamos todos estos papeles. Y como siempre digo, ahora vuelve a pegar. Y lo que tenemos que hacer es encarar la parte donde hemos colocado la fliselina con el extremo de la camiseta. O sea, la fliselina está aquí, que es el derecho de la tela, con el derecho de nuestra camiseta y en el extremo. O sea, sería de esta manera. Así, al filo. Derecho de la tela con derecho de la camiseta. Y aquí, en el borde de donde hemos cortado la camiseta. Ahora vamos a la plancha. Y con calor vamos a pegar esta tira. Ya hemos cosido la primera parte de la solapa. Como os he dicho, hemos ido a la plancha, presionando con calor y sin vapor. Hemos pegado. Y luego, una vez que está pegada, hemos pasado un par de perfuntes. Espero que lo podáis ver. Uno y dos. Para afianzar más la tira de tela. Como os he dicho en otros vídeos, aparte de la fliselina, aparte de pegar, que es su función principal, te facilita mucho la costura en este tipo de tejidos elásticos. Porque ya no estira, es como si estás cosiendo una tela normal y la cosemos sin ningún tipo de problema. Ahora, yo lo que voy a hacer es darle la vuelta. Así, según está. Darle la vuelta sobre sí mismo. Y volver a pasar un pespunte lo más al filo que podamos de donde empieza la tela y la camiseta. Para dejarla todavía un poco más asentada. Luego repetiremos en el otro extremo. Hacemos de la misma manera. Derecho de la camiseta. Con el derecho de la tela. Enfrentamos en el borde. Aquí es donde hemos cortado. Así. Y vamos pegando todo al filo de la camiseta. Cuando lo tengamos, pasamos un par de pespuntes. Y cuando tengamos el par de pespuntes, doblaríamos y volveríamos a coser. Una costura para asentarlo todo bien. Así que vamos a repetir el proceso. Y luego ya, se me olvidaba deciros, es importante. Aquí lo vais a poder ver mejor. Que tenemos que dejar un trocito nada. Como un par de centímetros que sobresalga sobre el cuello de la camiseta. Pues ya tenemos la camiseta terminada. Ahora, como os dije, hemos asentado la costura. Espero que podáis verlo. Hemos rematado aquí arriba el cuello para que termine a la misma altura del cuello de la camiseta. Tanto arriba, como abajo. Y ya está. Como venía hecho, pues ya el paso de los botones. Lo tenemos adelantado. Casan todos perfectamente. Si vosotros optáis por incluir la tela, ahora ya simplemente tendréis que hacer los ojales y poner los botones. Es otra acción. Todos los demás pasos serían exactamente iguales. Y así nos queda la camiseta. Podemos llevarla toda cerrada. Podemos llevarla abierta. Ahora para cuando venga el calorcito ir un poco más fresquita. Y nada, esta ha sido la segunda propuesta de camisetas que os hago. Espero que os haya gustado. Que os animéis a ponerla en práctica. Y nada, nos vemos en el vídeo de la próxima semana. Hasta luego. ¡Suscríbete!